El embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, se enfrentará a un proceso de reinducción diplomática a raíz de su acercamiento y participación en actividades del partido de la dictadura frente sandinista. Es decir, el diplomático con antecedentes penales en Colombia no podrá regresar a su misión en Managua sin antes culminar dicho curso. Según medios colombianos, el curso se basa en el ABC de las herramientas que se necesitan para desempeñar un cargo de embajador. En pocas palabras, un curso para aprender lo básico de la diplomacia, lo cual confirma que el delegado de Petro no sabe nada del trabajo que le corresponde y alimenta los señalamientos que se han hecho desde Colombia sobre que su nombramiento obedece más a una estrategia para mantenerlo con la inmunidad que le confiere el cargo por las imputaciones que le achacan por narcotráfico, antes que sus capacidades, destrezas o habilidades diplomáticas. Este jueves 13 de julio, la Procuraduría de Colombia abrió una investigación contra el embajador de ese país en Nicaragua, León Freddy Muñoz, luego que participara en una marcha sandinista y asegurara que la dictadura del país centroamericano es maravillosa. Muñoz aseguró emocionado en declaraciones a medios de la familia dictatorial que el pueblo de Nicaragua está convencido de su revolución, provocando un rechazo inmediato y masivo en redes sociales y un escándalo en medios independientes nicaragüenses y colombianos. Aquí estoy de embajador desde el 30 de septiembre. Es un pueblo alegre, es un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución. La verdad estoy gratamente sorprendido y hoy lo ratifico. Aquí en León, esta celebración, esta conmemoración de este 7 de junio es una cosa maravillosa. Ante esto, la Procuraduría de Colombia reaccionó iniciando una investigación. No obstante, Muñoz ya había sido citado para consultas en su país luego de su participación en la marcha sandinista con gorra, camiseta y pañoleta roquinegra junto a operarios políticos como Gustavo Porras. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa señaló que al parecer el funcionario estuvo presente en el evento convocado en el país centroamericano utilizando símbolos del Frente Sandinista de Liberación Nacional durante su recorrido, señaló la Procuraduría. De igual manera, el organismo de control investigará las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las declaraciones que hizo el señor Muñoz. El excongresista y ahora diplomático será citado para ser escuchado en versión libre y espontánea si así lo solicita. Previamente, el embajador de Colombia en Nicaragua emitió un comunicado defendiendo su participación en las actividades políticas de la dictadura sandinista, en las que defendió la gestión de la tiranía. Entre otros puntos, aseguró que es una obligación como embajador participar en reuniones o actividades importantes para el gobierno sandinista, ya que debo hacer presencia estratégica para cuidar los intereses nacionales de Colombia en Nicaragua, y que entonces se trata de un acercamiento estratégico, con el objetivo de lograr beneficios a los colombianos y en el marco de litigio entre Nicaragua y Colombia, mismo que perdió el país centroamericano esta semana. ¿Pero qué significa que un embajador participe en actividades sandinistas? ¿Realmente sí puede hacerlo? Evidentemente se trata de una intromisión en los asuntos internos del país donde está acreditado este embajador. Yo diría que este embajador improvisado, porque obviamente de diplomacia saben muy poco, un embajador no puede participar en un acto auspiciado por un partido político, sea partido del gobierno, de la oposición o de lo que fuera. No puede participar en una actividad de un partido político del país donde está acreditado, porque eso se considera una injerencia indebida. en asuntos internos del país. Y eso no lo puede hacer un embajador de acuerdo con la Convención de Viena. En este caso, este señor ha participado en un evento auspiciado por el partido de gobierno, vistiendo distintivos, usando distintivos de ese partido, como la pañoleta y algún otro más, o sea, como si fuera miembro del partido, lo cual es aún más grave. Y la explicación que ha dado no tiene sentido, porque la explicación que ha dado es que los embajadores son invitados a actos formales, lo cual es cierto, pero este no era un acto formal. Esto no era una ceremonia de gobierno, era una actividad partidista. Por lo tanto, la actuación del embajador en Colombia, en Nicaragua, en esta ocasión, es totalmente improcedente, de acuerdo con las normas básicas de la diplomacia. Para el analista Edgar Blanco, el embajador de Colombia reconoce que en Nicaragua existe un estado partido, y que por eso argumenta que participó en actividades de gobierno en su calidad de embajador. ¿Verdad? Porque normalmente existe una separación estado partido. Y a los embajadores, en su rol de embajadores, y para convivir correctamente con la forma en que el estado se organiza, se les autoriza a participar en actividades oficiales. Las actividades oficiales son las organizadas por el gobierno o por el estado. Esto, el sistema internacional lo presupone como un país o una república normal donde existe una separación estado partido. ¿Qué pasa en Nicaragua? Que bueno, el embajador parece que no quiere ver la línea de la separación que debería existir en Nicaragua de estado partido, y la está cruzando. En febrero de 2022, la dictadura sandinista retiró las credenciales a Alfredo Rangel Suárez como embajador de Colombia en Managua, y lo acusó de inmiscuirse ofensivamente en los asuntos internos de nuestro país, informó la Cancillería del Régimen. Sin embargo, en este caso es una incidencia directa en asuntos internos a través de actividades políticas partidarias. Cuando los embajadores inciden en los asuntos internos de un país, ¿qué suele suceder en casos como estos? Yo no quisiera especular sobre el resultado, pero sí puedo decir lo siguiente. En una situación de este tipo, lo más usual que se da es que la Cancillería, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese embajador, lo llame a consulta. Eso ya ocurrió. Su Ministerio de Relaciones Exteriores lo llamó a viajar a Bogotá para hablar con él. Si la intención, que no la conozco y no la puedo adivinar, pero si la intención de la Cancillería colombiana fuera simplemente llamarle la atención y decirle lo que es obvio, que ha violado una norma diplomática básica y muy conocida por lo demás, de ahí no pasaría. Lo interesante es que el asunto ha pasado a la Procuraduría General de la República, y ya eso tiene otras implicaciones, y el Procurador ha anunciado que ha iniciado una investigación sobre las actuaciones del embajador. Eso es mucho más serio que un simple llamado de la Cancillería que podía haber terminado en una conversación con el canciller, en una advertencia de que no se repita esto, en fin, en lo que podríamos llamar en lenguaje corriente un regaño, una amonestación, y de ahí no pasaría. Pero ahora estamos en el terreno de una investigación por el Procurador de la República, ya por el Ministerio Fiscal, y ya eso tiene otras implicaciones. Este viernes se conoció que Álvaro Leiva, canciller de Colombia, se reunió con León Freddy Muñoz, a quien le habría hecho un llamado de atención por participar en actividades políticas del Frente Sandinista, el partido del dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo. De acuerdo con medios colombianos, el canciller Álvaro Leiva habría hecho un jalón de orejas al embajador por inmiscuirse en temas políticos. La sanción aplicada a Muñoz es que se le adelante un proceso de reinducción, sumado a un memorándum llamándole la atención. Lamentablemente, el embajador es el mayor representante diplomático de una misión, lo cual hace que represente a su país en el lugar o en las oficinas que está liderando. No es ni siquiera un cónsul, no es un adjunto, no es un agregado diplomático, es el embajador de Colombia. Eso significa que es, o a todas luces pudiésemos decir, Colombia está respaldando al Frente Sandinista. Sin embargo, bueno, ya con todo el proceso, probablemente se puedan pedir explicaciones al gobierno de Colombia acerca de esta situación. Para Café con Voz, José Cardoza Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.